que mientras Jacob pensaba que José estaba muerto, la Biblia dice que Dios estaba con José. José estaba vivito y coleando. José no estaba muerto como Jacob lo pensaba. Según Jacob pensaba que José estaba muerto, pero más Dios estaba con José. Gloria a Dios. Es interesante ver, Gloria a Dios, que cuando tú piensas que posiblemente tu sueño está muerto, posiblemente Dios esté con ellos. Y si Dios está con tus sueños, tus sueños no van a morir en el desierto. Escucha, Jacob pensaba que su hijo José estaba muerto, había sido despedazado, pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Es por eso que tienes que asegurarte de que Dios esté contigo en cada obra que te emprenda. La Biblia dice en Proverbio, comienda a Jehová tus obras y él afirmará tus pensamientos. Cuando tú te encomiendas a Jehová tus obras, tus sueños, tus planes, entonces tus planes estarán en la mano de Dios. Y lo que esté en la mano de Dios no se muere, sino que florece. Lo que esté en la mano de Dios, la cintena no lo puede matar. El desierto no lo puede matar. La cárcel no lo puede matar. Nada puede detener lo que Dios inició en la vida de un hombre. Y es interesante que Jacob se angustia pensando que su hijo José estaba muerto. Y posiblemente hay personas que están angustiadas, no saben qué será de su futuro, no saben qué será de tu mañana. Y yo te vengo a decir, tú que me estás escuchando y tú que me vas a escuchar, Pon tus planes en la mano de Dios para que ellos no mueran. Es interesante que Jacob se angustia pensando que su hijo José estaba muerto. Conocemos el proceso que pasó José. Pasó por la casa de Potifar, de la casa de Potifar fue a la casa y de la casa y al palacio. Pero quiero centrarme más cuando él se encuentra con sus hermanos, ahora en este momento. Y cuando los hermanos, que él se le da a conocer, él le dice, vive aún mi padre. Y él le dice, ve y dígale que Dios me ha puesto como señor y como padre de Faraón. Y cuando los hermanos, gloria a Dios, cuando los hermanos se dirigen hacia Jacob, que ellos le cuentan las palabras de José, Jacob se angustió en una manera en su espíritu. Jacob dijo, mira lo que dice Jacob cuando escucha esa palabra. Dice la palabra, en Génesis 45, versos 25 y 26 dice, Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los veía. Escucha, Jacob recibe una nueva, una buena nueva. Jacob recibe una nueva noticia, una buena, una excelente noticia. Jacob recibe la noticia que por el hijo que estaba sufriendo años, está vivo en Egipto y es señor y lo mandó a buscar. Y cuando Jacob escucha esa palabra, se afligió porque no lo veía. Y hay personas que le estamos predicando, mucho se le está predicando, se le está predicando que Cristo vive, que Cristo viene. Y están angustiados porque aún no lo creen. Jacob se angustia porque no creía que su hijo estaba vivo. Y es así mismo que hay muchas personas que están afligidas y angustiadas porque no saben que Cristo vive, no quieren creer que Cristo vive y que viene pronto. Muchas personas no quieren creer que Cristo viene pronto, pero yo sé que Él viene pronto. Jacob se afringe en gran manera. Muy interesante, ¿no? Ahora, mira, mira que interesante. Un beso de la Biblia que me encanta de este capítulo de Génesis. Y es que los hermanos pensaron mal contra José, pero Dios lo encaminó a bien. Y ahí nos podemos dar que si tú amas a Dios de todo corazón, todas las cosas que te pasen, Dios va a intervenir para el bien tuyo. Gloria a Dios. Alguien tiene que atraparle esta palabra. Dije que Dios va a intervenir en todo lo que te pase para el bien tuyo si tú lo amas. No permita, escucha bien, no permita que el desierto te haga, te separe de Dios, no. Mantente amando a Dios, aunque esté en un desierto. Mantente amando a Dios, aunque esté en tiempo de hambre. Mantente amando a Dios, aunque esté en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de angustia. Mantente amando a Dios. José se mantuvo amando a Dios en todo su proceso. José se negó a él mismo, se negó a su voluntad para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y él le dice a sus hermanos, ustedes pensaban que fue usted que me mandan aquí. No, fue Dios que me envió delante de vosotros para hacer lo que vemos hoy. Y posiblemente hay cosas que se están pasando que tú no entiendes. Y Dios te está diciendo, tranquilo, espera, porque mañana va a entender por qué yo tuve que procesarte. José no entendía por qué pasaba el desierto. José no entendía por qué él o sus hermanos le tenían envidia. José no entendía por qué tenía que pasar por el alcance. José no entendía, José no entendía nada de eso. Hasta que llegan sus hermanos y él descubre por qué razón él estaba ahí donde está. Escucha, no fue por coincidencia que José fue ahí, no. Fue porque Dios lo determinó así. No fue por coincidencia ni casualidad de la vida. Fue porque ya Dios lo había determinado. Jacob pensaba que su José estaba muerto y de que él no volvería a ver a su hijo. Y mira cómo dice en el verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros de José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Escucha, cuando Jacob creyó, su espíritu revivió. Y es por eso que yo le dije anteriormente que Jacob, cuando se entendió de esa noticia, pasó por un proceso de muerte espiritual. Y hay muchas personas que su espíritu está muerto. Pero yo creo en el Señor que su espíritu va a vivir a causa de la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Cuando Jacob escucha la palabra enviada por José, la palabra de vida, su espíritu revivió. Es interesante ver cómo hay personas que tienen espíritu muerto porque están escuchando palabras de muerte. Escucha, cuando Jacob escuchó que su hijo José había sido muerto, su espíritu murió, su espíritu, su ánimo decayó, se afligió. La tristeza lo visitó. Pero cuando escuchó palabras de vida, su espíritu revivió. Y hay espíritus que van a revivir escuchando la palabra de vida. La palabra de Jehová, la palabra de Dios, es la palabra de vida. Cuando José, cuando Jacob escucha palabras de vida, su espíritu revive. Pero es muy interesante que lo mismo que le di en noticia mala a Jacob, fue lo mismo que le tuvieron que decir, tu hijo José vive. Tu hijo José, escucha bien papá, tú no vas a morir sin ver a tu hijo José. Según sus hermanos, ellos pensaban que jamás volverían a ver a José. Pero se equivocaron, porque Jacob volvió a ver a su hijo José. Y posiblemente el diablo le ha metido en la cabeza a muchos que van a morir en el desierto si ven a su José. Pero Dios te está diciendo hoy, tú vas a ver a tu José. Tú vas a ver a tu José. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Hay personas que tienen el espíritu, que su espíritu está muerto porque está escuchando palabras de muerte. Pero necesitan conectar tu oído con la palabra de vida para que tu espíritu reviva. Pero mira que interesante, que este Jacob, este Jacob fue, es uno de los patriarcas. El mismo Jacob que ve a ángeles que suben y van a la cabeza. El mismo Jacob que dijo, que Dios le dijo, no me apartaré de ti hasta que no cumpla lo que yo voy a hacer en ti. El mismo Jacob que habló con ángeles, que hablaba con Dios, se afligió su espíritu. Aquí dice que revivió. Escucha bien. Si el Señor permitió que se escribiera esta palabra, que el espíritu de Jacob revivió, es porque posiblemente hay espíritu que van a morir, pero que también van a revivir. Por causa de la palabra de Dios. Jacob se angustió en una manera cuando escuchó que José había muerto. Pero cuando escucha que su hijo se vive, su espíritu revive. Alabado sea el Señor. Gracias, papá. Escucha. Cuando Jacob dice la palabra que su espíritu revivió, Jacob tomó una iniciativa, la cual tenemos que tomar mucho. Jacob dice, entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Jacob dijo, cuando su espíritu revive, dice, basta ya. Gloria a Dios. Escucha, hay personas que me están oyendo y que van a escuchar mi voz, que tienen que decir, basta ya de incredulidad. Basta ya de no creerle a Dios. Basta ya de creer que yo voy a morir sin ver a mi José. Basta ya de no creerle a Dios. Es tiempo de confiar más en Dios. Cuando Jacob dijo, basta ya. No voy a morir sin ver a mi José. Y yo quiero decirle a alguien que tiene que decir, basta ya. No voy a morir sin ver a mi José. Alguien tiene que agarrar esta palabra en el nombre de Jesús y decir, basta ya. No voy a morir sin ver a mi José. Basta ya. No voy a morir sin ver el propósito de Dios en mi vida cumplido. Gloria a Dios. Basta ya. A todo hijo, basta. Basta de tanta incredulidad. Basta de no creer. Basta. Hay personas que tienen que levantarse y decir, basta ya de andar en camino de muerte. Basta ya de no creerle en Jesús. Basta ya de no confiar en Dios. Basta ya de la incredulidad. Alguien tiene que levantarse y decir, basta ya. Es tiempo de creerle en Jesucristo. Gloria a Dios. Jacob dijo, iré y le veré antes que yo muera. Es interesante que Jacob pensaba que ya a descender a morir. A descender a ser enterrado sin volver a ver a su hijo José. Pero Dios le da a entender a Jacob. Que el José que él pensaba que no iba a ver. Era el José que le iba a cerrar sus ojos. Porque Jacob luego consulta a Dios. Y le dice, iré. Y Dios le dice, ve que porque yo voy contigo. Y allá yo te voy a hacer una randa. José tu hijo. Te va a cerrar tus ojos. Escucha, Jacob. Tú no vas a morir sin ver a tu José. No le hagas caso a la voz del diablo. El diablo te dice que tú vas a morir sin ver a tu José. Pero Dios te dice, tú no vas a morir sin ver a José. Tú tienes que ver a José para que la muerte te toque. El José que yo te estoy hablando en tu vida. El propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir antes de que tú mueras. Tú vas a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Por eso yo vengo hablándote la palabra del santo. Hablándote la palabra del Dios todopoderoso. El mismo Dios que va a cumplir el propósito en tu vida. El mismo Dios que cumplió el propósito en José lo va a cumplir en tu vida. Tú no vas a morir. Escucha, tú no vas a descender a la sepultura sin antes ver a tu José. Tú tienes que creerle en Dios que vas a ver a tu José. Jacob pensaba que iba a morir sin antes ver a José. Pero Dios, escucha. Dios preservó con vida a José en medio de su proceso. Por eso es que me encanta la Biblia que dice, mas Dios estaba con José. Es decir, que no importa, no importa por qué esté atravesando. Si Dios está contigo, tú vas a llegar a donde Dios determinó que tú vas a llegar. Escucha, José pasó por la cárcel, pasó por el desierto, lo metieron en una cinterna, pero Dios siempre se mantuvo con él. Y él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Hay personas que están pensando mal contra ti, pero Dios lo va a encaminar a bien. Porque si tú amas a Dios, Dios va a intervenir en eso para que te vaya bien. Mira cómo Dios interviene en la vida de José y Jacob. Para preservar la vida de José, preservar la vida de Benjamín, preservar la vida de Judá, preservar la vida de las mujeres de Jacob y de las cuñadas de José, para preservar la vida de toda esa persona. Dios preservó a José. Lo que está en la mano de Dios no se muere, sino que florece. José florece y prospera porque estaba en la mano de Dios. El sueño de Jacob estaba en la mano de Dios. El José de Jacob estaba en la mano de Dios. Es por eso que tú, José, tú tienes que ponerlo en la mano de Dios. Eso es lo más importante. Es tiempo de levantarte. El tiempo de decir, basta ya, yo voy a ver mi José. Basta ya, yo le voy a pedir a Jehová. Basta ya, yo sé que Dios va a intervenir en mi proceso para bien. Basta ya, porque yo sé que voy a ver la mano de Dios. Basta ya. Gloria al que vive. Aleluya. Jacob dijo, basta ya. Mi José, mi hijo. Vive. Basta ya, mi hijo. Vive. Y cuando Dios está con tus sueños, tranquilo que ellos no van a morir sin antes tú verlo. Gloria a Dios. Bendecindose al Dios. Bendigo cada vida que se mantuvo conectada. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerden, no morirás sin ver antes a tu José. Por eso, aférrate a la fe. Escucha palabras que te alientan. Porque Jacob fue afligido por escuchar palabras de muerte. El pueblo cuando escuchó la palabra de Faraón, dice la Biblia en ese 2.5, se afligió por causa de la palabra. Pero Moisés fue a Dios para escuchar la palabra de Jehová. Y la palabra que Jehová le da a Moisés fue una palabra que le avivó en la fe. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No busques palabras en el hombre. No busques palabras en el gobierno. No busques palabras en el mundo. Si escuchas la palabra del mundo, te vas a afligir. Pero si escuchas la palabra de Dios, si escuchas esta palabra, tu fe será avivada. Y verás a tu José antes que muera. Gloria a Dios. Gracias por ver el video.